Por eso ha sobrevivido estas dos selecciones, que futbolísticamente tienen mucho que ver, la de Menotti, muy poco que ver, digo, la de Menotti y la de Bilal. El Gisnar del tiene mucho que ver con el club. ...allá jugadores con de la talla el Grun, que es uno de los jóvenes del equipo, ya no habían piernas, la jugada del taco de Valdano buscando a Maradona, que era Maradona que buscaba el club, el Grun mete la pierna, pero ya más por inercia, ya yo más por esfuerzo, por pundonor, por amor propio, que por físico, puesto que ya los belgas no daban más. Dos a cero ganando a Argentina convincentemente y dominando las acciones. Maradona, Burru Chaga, se disculpa Oscar Ruggeri, Jim Marifax no quiere saber nada. Iba a buscar la pelota, lógicamente, remete Ruggeri, que buscaba el cabezazo, la pelota seguía adelante. La pelota, esa versión de Jim Marifax. Ahí está la reiteración de la pelota. Lota que parecía que se iba a perder fuera, no pienso que hubo mala intención. No, porque se supone que Ruggeri tenía una pelota favorable para cabecear, si no hubiera un perno pelota de ese tipo con mala intención, pero se no fue Faf, y tiene mucho que ver con el resultado. Porque además, uno de los jugadores más correctos del Mundial fue Faf, el arquero belga. Sí, y posiblemente el mejor guardameta del Mundial, también diría yo. Evidentemente, uno de los jugadores más correctos y más honestos. Pero este 0-2, este resultado parcial, simplemente, pues no agrada a nadie, ¿no? Especialmente a un guardameta eminentemente ganador, como es Jim Marifax, que a gran altura, nada menos que en el dificilísimo profesionalismo germano-occidental, en la Bundesliga, Jim Marifax es uno de los mejores guardametas. Cuidaba bien ahí Batista, cuando se había proyectado Patrick Burmore, este 22. Ahí saque de fondo, saque de meta, favorecía al conjunto sudamericano. 2 a 0, ganaba Argentina dos goles de Maradona. Este jueves, 25 de diciembre, día de Navidad. Feliz Navidad, amigos. El partido de la UNICEF, en repetición, espera para ustedes. Dos días más tarde, el sábado. Resumen deportivo 86, no se lo pierdan. Un espléndido programa de dos horas, con los acontecimientos deportivos de este año que nos deja. Y dos días más, un día, el día siguiente, el día domingo, Alemania, Argentina, la finalísima aquí en lo mejor del Mundial. El cambio aporte. Diego Armando Maradona. Cabeza arriba, levanta el servicio. Juan Barcáltre. Sancho Sifo. Berkáltre. Jesús Lebrán. Eric Gretz. Stefan de Molgerest nuevamente. Ya no hay recursos, ya no hay variantes en Bélgica. Grun se va adelante. Desmet, la marca de Cuchufo. Al Javier de Argentina tomándose el partido en serio de principio a fin. Marcando, encimando, no dando ventajas. Una de las virtudes, Tony, de este equipo belga, es la gran concentración con Cuchueta. Es decir, no hay distracciones en Bélgica. Todo el mundo está imbuido del mismo tema y lo hace casi mecánicamente. Y digo esto como un elogio valedero porque Argentina también está concentrada, pero ha tenido distracciones a lo largo del término. Tiene una mayor capacidad de manejo individual. Bélgica, con más distracciones, en base a esa concentración y a una muy buena planificación, alcanzó un resultado sorprendente. Manolo Martínez, Don Balón, patrocinando la prestigiosa revista española. A Manolo del Bombo, alentando, según nos vemos todos los ganadores, alentando a los equipos hispanos, a España, por supuesto, en particular, a México y a todos los equipos de habla hispana en el Mundial México 86, por lo menos en lo que no es. Argentina se deja sentir el grito en el Azteca de México. La articochía disputaba esa pelota. El árbitro considera que, como tiene infracción, desmete en perjuicio, vamos a ver, es Cuxiufo que está en el suelo, va a salir Cuxiufo. El ganador de Vélez, que hoy está en la Argentina. Es uno de los pocos de esta selección que está en la Argentina. Él, Pompido, Enrique, Batista, pero no muchos más, ¿eh? Yusti. ¿En caro de Yusti? Menos del 50% de la Argentina. Argentina es exportador de jugadores diseminados en todas partes del mundo. En Francia, en Italia, en España, en Colombia. En toda América, además. Bonita jugada, la evolución perfecta de la descolgada de Borruchaga, bandera levantada, sí sé yo. Le da la impresión de que cuando arrancó, ya estaba en posición ilegal. Hago dudoso para el Norberto, vamos a ver la reiteración. Ahora podemos ver la reiteración. Me da sentido que salió atrás habilitado. Apareció adelante solo, pero arrancó detrás de la pelota. Controversial regla del offside. Claro, lo que ocurre es, Tony, que la regla del offside es controversial porque es muy difícil medir, no solamente la distancia, sino el tiempo en que el jugador arranca y está en movimiento la pelota. Por eso hubo siempre tantas discusiones alrededor de todo esto. Por eso siempre fue tan difícil juzgar porque es muy fácil de afuera y con la tranquilidad que tenemos nosotros, a través de la pantalla, decirle a usted, nos parece que sí, nos parece que es mucho más difícil la responsabilidad de un juez de línea. La seguía peleando, Diego. Le cometen falta. Una pelota que no era de él, trató de robársela. Y este mundial era de Diego Armando Maradona. En el resumen deportivo 86, la cadena hispana de televisión, oficialmente, amigos, les informamos de que fue seleccionado Diego Armando Maradona, el atleta del año 1986. Eso y mucho más en el resumen deportivo 86. El próximo sábado 27. Borruchaga, el amague, Maradona en el servicio. Palabino, Jim Marifa. Vicencio Sifo. Y ahora el grito era México, México. Argentina, Argentina, Argentina 2. Bélgica 0. No puede ejecutar el tiro libre con la pelota de movimiento. Eso es lo que dice enojado el señor Márquez. Se dice enojado porque tiene razón dos veces de volver a colocar la pelota para la pelota. La pelota no puede recorrer su propia circunferencia en la ejecución de un tiro libre. Patrick Berbo. Coleman. Viene el árbitro. Viene el árbitro de buen trabajo. En un partido que no es difícil, pero él lo hace simple. Está cerca. Pena con criterio. Y además no exageran los movimientos. Lo hace todo con una gran naturalidad. Esas son las virtudes de lo que nos hace. Está retirado el señor Márquez. Este era su último partido. Luego iba a participar también en el partido de la UNICEF en Pasadena, California. En la reunión de profesionales del mundo. Este era su último partido. La vida muy capeta. La madre es Sifo, que le pega muy bien. Un pido. Y es ubicar. Valdario. Enrique. Sifo. Estefan de Moll. Cabezazo defensivo de José Luis Bra. Berkautre. ¿Cómo? Corre la pelota, Maradona. Es increíble. Patrick Berbo. La izquierda. La marca de Gusty. Chocan Gusty. Y corna. Tiro de aquí. Había jugadores que no solamente tocaban y jugaban, sino que eran peones. Y este era uno de ellos. Ricardo Gusty con Batista. Se multiplicaban con Enrique en el medio campo. Ahí está Bilardo. Ya más tranquilo. Ordenando un cambio. ¿Sabes quién está calentando? ¿No? Un superdotado del fútbol argentino. Ricardo Gusty. Ah, claro. Un gran jugador. Un gran jugador. Un gran jugador de la espera de Maradona. Un espectáculo aparte este pequeño gigante del fútbol argentino y mundial. Un gran jugador bochino. También tuvo su participación en este mundial cuando le preguntaron si estaba feliz y no así. Como jugador de fútbol como argentino, jugador de ganado. Pero no como integrante del equipo. Prácticamente no jugué. Estuve integrado a la cosa. Pero no jugué. Un gran jugador. Un verdadero ídolo. En el independiente de Avellaneda. Uno de los líderes del club argentino. Uno de los jugadores que no estaba en los planes de Bilardo. A último momento. En Tapia, Olarticochea, Cuchufo y Enrique fueron incorporados a la selección. Porque fue el directo del presidente de la Ajo. Estuvo en el mundo. Se escuchaba el ol en las graderías del Azteca, Enrique. Pelota en juego y se fue de línea. Enrique nuevamente. La marca de Gerez. El cruce de Enrique. Y se vuelve Frank Bergkauten en complemento. Patrick Berber la va a buscar Gusty. Pelota en juego. Maradona. Bonita devolución. Gerez y Maradona. Disputando esa pelota. Maradona recupera. Pelota en juego. Qué condición, ¿eh? Qué deseos, qué ganas. De buscarla, encontrarla y dominarla y hacer maravilla. Contra la pelota con esa delicadeza, con ese cariño y con esa destreza. El deleite del aficionado. Clemens. Verbo. Trata de larga distancia. Sin convicción. Ahí está la pelota que la va a buscar el Vasco. Ahí está este escuchujo.